Apocalipsis capítulo 12 versículos 1 al 4 Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Y estando en cinta Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento También apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese Puede tomar su asiento Y vamos a preparar nuestro corazón En el mensaje anterior estuvimos descubriendo Acerca de lo que va a suceder Para el tiempo de la gran tribulación Y les compartía Que no era solamente asunto de ver A esos reyes A esas multitudes A esos ejércitos Reuniéndose para la batalla de Armagedón Sino que era necesario Antes descubrir La batalla En lo que es el nivel espiritual En otras palabras Yo creo que usted y yo necesitamos Ver las cosas más reales Tratar de descubrir Lo que es en sí El cristianismo Lo que es en sí El peligro espiritual En que nos encontramos ¿Por qué razón? Porque muchas veces Estamos en un lugar Estamos en una iglesia Donde solamente Estamos recibiendo instrucción Pero como si fuera Otra religión Como si fuera solamente Una vida religiosa La que vamos a estar viviendo En otras palabras En ocasiones Se nos tiene en una iglesia Como si solamente Estuviéramos preparándonos Para hacer ciertas cosas Para llenar ciertos requisitos De ritos religiosos Y yo quiero decirle Hermano, hermana No estamos aquí Para llenar solamente Ciertas normas Ciertas reglas O sea Solamente para conformarnos Con una vida Semejante a la que vivíamos antes El apóstol Pablo dice Que el cristiano Tiene que vivir Viendo lo que no se ve En otras palabras Tenemos que prepararnos Para poder descubrir Lo que se mueve En lo espiritual Por eso muchas veces No ponemos atención Por eso muchas veces No nos preparamos Porque todo lo vemos Humanamente Y por eso a veces Pensamos que nosotros Podemos manejar La situación Y no es así El asunto es serio Y el día de ayer Yo les compartía Y les decía Que en estos días Hay muchos por ahí Los cuales se jactan Y dicen que son Hombres Expertos En echar fuera demonios Pero están viviendo Unas vidas Que no son agradables A los ojos de Dios ¿Por qué razón? Porque están haciendo De un supuesto ministerio Un negocio Solamente se la pasan Según ellos Sacando demonios Sacando demonios Sacando demonios Para que la gente Asista Y para que la gente Deje jugosas Ofrendas Con lo cual Al final Cuando lleguen Delante del Señor Van a estar Desaprobados ¿Por qué razón? Porque no buscaron Hacer la voluntad De Dios Solamente Estuvieron buscando Hacer algo Para ellos mismos Y no para agradar Al Señor Así es que hermanos Leamos lo que dice Aquí para darnos Leamos lo que dice Aquí para darnos Cuenta A qué me estoy Refiriendo Vea lo que dice Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 1 Ponga mucha atención Dice el apóstol Juan Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer Vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Una vez más Quiero invitarle A que ponga Mucha atención Hermano Hermana Lo que estamos Leyendo Es algo Que va a suceder En el futuro Pero es algo Que ya Dios Se lo mostró Al apóstol Juan Como que sucedió Ya Por eso le digo Todo cristiano Que se pierda Hermano No va a tener Excusa Va a tener Más oportunidad Un mundano Que un cristiano Por qué razón Porque el mundano Que nunca ha escuchado Puede tener Más oportunidad Que nosotros Que habiendo Escuchado No nos preparamos Claramente Dice Juan Se me mostró Una gran señal Vi a una mujer Vestida de sol Una mujer Resplandeciente Esa mujer Hermanos Hermanas Viene representando A la nación De Israel Cuando usted Tenga tiempo Lea En Génesis 37 Y ahí Se va a dar Cuenta Que Dios Le muestra Un sueño A José Y le muestra Acerca De esas Doce estrellas Que aparecen En la corona De esa mujer De manera Que está hablando Acerca De la nación De Israel La cual Tiene la gracia De Dios La cual Tiene la bendición De Dios Y está hablando Acerca Del futuro De Israel Dice así Apareció En el cielo Una gran señal Una mujer Vestida del sol Con la luna Debajo De sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Verso dos Y estando Encinta Clamaba Con dolores De parto En la angustia Del alumbramiento Vea lo que dice Esa era parte De las estrellas Del cielo Y las Arrojó Sobre la tierra Ponga atención En esto Y las Arrojó Sobre la tierra Ahora vea Lo que dice La palabra Del Señor En el verso Siete Apocalipsis Capítulo Doce Versículo Siete Después Hubo Una gran Batalla En el cielo Acuérdese Que esto Lo está Describiendo El apóstol Juan Haga de cuenta Que le está Diciendo A usted Y que me está Diciendo A mí Haga de cuenta Que el apóstol Juan Está diciendo Iglesia Del cuerpo De Cristo De los ángeles Quiero que sepas Que yo tuve Una visión En la cual Vi una Gran batalla En el cielo O sea En el medio Espiritual En el nivel Espiritual Y dice Miguel Y sus ángeles El arcángel Miguel Y los ángeles Que han sido Siempre fieles A Dios Luchaban Contra el dragón Y luchaban El dragón Y sus ángeles Verso cinco Pero no Prevalecieron Y se halló Ya lugar Para ellos En el cielo Acuérdese De Efesios Capítulo seis Versículo doce Que dice Porque no tenemos Lucha contra Sangre y carne Sino contra Principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes O sea Que Satanás En este momento Tiene Un Radio Más amplio De actividad Pero va a llegar El momento Cuando será Recluido Solamente A la tierra Y es precisamente Cuando empieza La gran Tribulación En los tres Años Y medio Que habla La sagrada Escritura Vea lo que dice Aquí Verso siete Una vez más Apocalipsis Capítulo doce Versículo siete Después Después hubo una gran Batalla En el cielo Miguel y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y luchaban El dragón Y sus ángeles Se recuerda Que el día De ayer Leímos En Isaías Capítulo Veinticuatro Quiere leerlo Rápidamente Para que lo pueda Entender Isaías Capítulo Veinticuatro A ver que dice La palabra Del Señor Vamos a ver Que dice La palabra De Dios Ponga mucha Atención Acuérdese Que el Señor Nos habla Acuérdese Que el Señor Nos recuerda Muchas cosas Verso veintiuno Apocalipsis Perdón Isaías Capítulo Veinticuatro Versículo Veintiuno Acontecerá En aquel Día Que Jehová Castigará Al ejército De los cielos En lo alto Y a los reyes De la tierra Sobre la tierra Debemos tomar En cuenta Hermano Hermana Que Satanás Usa A los hombres Y que nadie De los hombres Se va a mover En contra De lo bueno En contra De Dios A menos Que sean Influenciados Por Satanás Y Dios Claramente Nos revela Por medio Del apóstol Juan Y dice Juan Yo vi Una gran Batalla Entre el Arcángel Miguel Entre el Arcángel Miguel Y los Ángeles De Dios Contra Satanás Y los Ángeles Del mal Y dice No prevaleció Satanás Y sus Ángeles Y fueron Confinados Solamente A la tierra Acuérdese Que en el Tiempo De la batalla De Armagedón Las naciones Enviarán Sus Ejércitos Y la palabra Del Señor Dice En Isaías 24 21 En aquel Día Dice Dios Castigaré ¿A quién? Al ejército De los cielos ¿En dónde? En lo alto Y A los Reyes De la tierra Sobre la tierra Nosotros Podemos Solamente Concentrarnos En lo que es La batalla De Armagedón Pero vamos A estar viendo Solamente El lado humano Vamos a estar Viendo solamente Lo que nosotros Conocemos Lo que nosotros Entendemos Pero ahora Estamos viendo Las dos cosas Estamos viendo Lo que se mueve En lo espiritual Y luego Vamos a descubrir También Lo que se mueve En lo humano Por eso Una vez más Le digo Hermano La iglesia Cristiana No es Otro grupo Más La iglesia Cristiana Se compone De hijos E hijas De Dios Dios Es espíritu Pero la Biblia Pero la Biblia Dice Pero la Biblia dice Que Dios Encarnó Y por medio De esa encarnación Llevo a cabo Un sacrificio Y al creer Nosotros En ese sacrificio O al creer En Dios En Dios Encarnado Nos convertimos En hijos De Dios Espíritu Y pasamos A formar Parte De la familia Divina Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Estamos entendiendo Te recuerdas Ahora de lo que dice Juan capítulo 3 Versículo 3 De cierto De cierto Te digo Que si no Naces de nuevo No puedes Ver el reino De Dios Y si naces De nuevo Que Si naces De nuevo Tu puedes Ver el reino De Dios O sea Que desde el momento Que nosotros Hemos nacido De nuevo Nos convertimos En hijos De Dios Hemos nacido De nuevo Tenemos La capacidad Para internarnos En lo espiritual Tenemos La capacidad Para discernir Las cosas Espirituales Y por eso Es que necesitamos Descubrir Todas estas cosas Dice el apóstol Juan Yo vi una batalla Tremenda Entre el arcángel Miguel Y sus ángeles Contra Satanás Y sus ángeles Vea lo que dice La palabra del Señor Ahí en Apocalipsis Capítulo 12 Una vez más Vamos a ver Que dice la palabra Del Señor Mantenga Su escritura Ahí en el capítulo 12 De Apocalipsis Versículo 7 En adelante Después Hubo una gran Batalla En el cielo Miguel Y sus ángeles Luchaban Contra el dragón Y luchaban El dragón Y sus ángeles Pero no Prevalecieron O sea Fueron vencidos Satanás Y sus ángeles Ni se halló Ya lugar Para ellos En el cielo Acuérdese Que dijo El apóstol Pablo En Efesios 6 12 Que tenemos Enemigos En los lugares Celestes Verso 9 Y fue lanzado Fuera El dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual Engaña Al mundo Entero Note esto Fue Arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él Una vez más Hermano Hermana Hay muchos Cristianos Que cuando Oyen Acerca De lo que Dios Se está haciendo Para alertarnos Y para salir De este mundo Lo toman En poco No están Atentos No están Apercibidos Cuando usted Tenga tiempo Lea el primer Mensaje Del apóstol Pedro Ahí en el Capítulo 2 De los hechos Dice la palabra De Dios Y con muchas Otras palabras Les exhortaba Y les decía Sean salvos De esta Perversa Generación O sea Hermano No se da Cuenta Usted A ciencia Cierta A fondo De el peligro Que está Sobre este Mundo Y nosotros Muchas veces Estando en la Iglesia Estamos Perdiendo El tiempo Nos estamos Durmiendo No estamos Poniendo Atención El Señor Nos está Alertando Estamos En medio De una Terrible Perversidad La cual Está Llegando Al colmo Es decir Está llegando Al punto Que Dios Va a decir Hasta aquí No lo soportaré Más Acuérdate Hermano Que Dios Acabó Con la generación Del tiempo De Noé No te olvides De eso Ya acabó Una vez Con toda La humanidad Excepto Ocho Personas Y dijo Y dijo El Señor Como en los Días de Noé Así será La venida Del Hijo Del Hombre Y en estos Días Nos estamos Encaminando A pasos Agigantados A lo que sucedió En los días De Noé Ve lo que dice La palabra Del Señor Una vez Más Dice así Verso 9 Y fue lanzado Fuera El gran dragón La serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Satanás El cual Engaña Al mundo Entero Note esto Fue arrojado A la tierra Y sus ángeles Fueron Arrojados Con él Vea lo que dice El verso 10 Entonces Oí una gran voz En el cielo Que decía Esto es serio Ojalá Que usted Pudiera Tener Esa reproducción De esa voz Del cielo Allá en lo profundo De su ser Oiga Sale una voz Del cielo Sale una voz De parte De Dios Y cual es La expresión De esa voz Que dice Ahora ha venido La salvación El poder El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido Lanzado Fuera El acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante De nuestro Dios Día y noche Ahora vea lo que dice Hermanos El verso 12 Que dice El verso 12 Por lo cual Alegraos Cielos Y los que moran En ellos Note aquí Hay Ese hay Tiene que saber Interpretar Sale de Dios Sale de Dios Hay de los moradores De la tierra Y del mar Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque Que dice La palabra De Dios Porque Porque El diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que tiene Poco tiempo Alguien puede Decir Hermano Rodríguez Mire yo A Satanás Lo domino En el nombre Del Señor Es cierto Ayer leímos Cuando el Señor Les dice A los 70 Que venían Emocionados Y le dijeron Maestro Hasta los demonios Maestro Hasta los demonios Se someten En tu nombre Y les dijo El Señor Si Y yo les voy A decir algo Más Yo veía A Satanás Caer del cielo Como rayo O sea Viene algo Más Satanás Va a ser lanzado Va a ser destronado Va a ser vencido Una vez más Pero les dijo Pero saben que Ustedes Deben estar Preocupados Por una sola cosa Que sus nombres Estén escritos En el libro De la vida ¿Por qué razón? Porque si tu nombre No está escrito En el libro De la vida Vas a conocer A Satanás Como jamás Lo conociste Ahí vas a darte Cuenta De ese Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque Satanás Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que tiene Poco tiempo Por eso Yo te digo Hermano Yo no quiero Estar ahí Yo no voy A estar ahí Por eso En estos momentos Le estoy pidiendo A Dios Discernimiento Para conocer Lo que viene Y apartarme La palabra De Dios Dice que El hombre Que es Conocedor Que es sabio Ve el peligro Y se aparta Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Rey Con todo tu corazón Gloria a Dios Ven conmigo Hermano Y vamos A leer Lo que dice Apocalipsis Capítulo 9 Versículos 1 Y 2 Ahora vamos A descubrir A Satanás Ya establecido Acá Ya empezando A distribuir Su influencia Su poder Aquí en la tierra Que dice La palabra Del Señor Apocalipsis Capítulo 9 Versículos 1 y 2 El quinto Ángel Tocó La trompeta Y vi una estrella Que cayó Del cielo A la tierra Y se le dio La llave Del pozo Del abismo Y abrió El pozo Del abismo Y subió Humo Del pozo Como el humo De un gran horno Y se oscureció El sol Y el aire Por el humo Del pozo Oiga Eso es lo que Ya va a estar Sucediendo En esta tierra Dice Juan Vi una gran estrella Caer del cielo No era una estrella De las que vimos Ayer En ese video Está hablando De un ser espiritual Con autoridad Oiga bien Para libertar A seres espirituales A demonios Que están Recluidos Que están Encarcelados Por así decirlo En el sentido espiritual Para que sean Liberados En el tiempo Cuando Dios Derrame su ira Sobre este mundo Por eso le digo Hermano Hermana La mayoría De cristianos En estos días Están muy tranquilos Están muy conformes ¿Por qué? Porque los líderes No les están Alertando Simplemente Se piensa Que hay que ir A la iglesia Cuando El día que puedas El día que quieras Y que hay que hacer Pues nada más Sigue los cantos Que están cantando O si no lo sabes Aplaude Pero y Toda esa hora Ni sabes Lo que están cantando Si no sabes Lo que están cantando Al menos Busca llenarte De Dios Y pasa al altar Y llénate de Dios Porque yo le aseguro Que en esta noche Aquí hay hermanos Que están Durante una hora De cantos Y a veces No saben Lo que se está cantando Como quiera Si hay cantos Los cuales ya conocemos Los cantamos Pero cuantas veces Estamos ante un grupo Que cantan unos cantos Que nadie lo sabe Y estamos por ahí Nada más aplaudiendo No sabemos No sabemos lo que dicen Los cantos Y estamos perdiendo El tiempo Criticando por ahí Una vez más Te digo Si no conoces Los cantos Que importa Tú sabes Que están alabando A Dios Tú pasa al altar Y comienza a orar Al Señor Comienza a entrar En comunión Con el Rey De los cielos Bendito el nombre Poderoso del Señor Ve lo que dice La palabra de Dios Una vez más Esto es lo que está Reservado Para los que se queden Yo no sé Cuántos se quieran quedar Vea lo que dice Aquí Apocalipsis Capítulo 9 Versículos 1 y 2 Y lo más tremendo Es que el apóstol Juan Un siervo de Dios De hace dos mil años Nos dejó dicho Mira ya lo vi Eso va a suceder A mi Dios Me lo reveló Por eso le digo Si usted o yo Nos quedamos aquí Hermano Nos quedamos sin tener Ninguna excusa Porque estamos leyendo Hoy la palabra de Dios Apocalipsis Capítulo 9 Versículos 1 y 2 El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo A la tierra O sea de parte de Dios Del cielo De la gloria de Dios Viene a la tierra Y se le dio La llave del pozo Del abismo Y abrió el pozo Del abismo Y subió humo Del pozo Como humo De un gran horno Y se oscureció El sol Y el aire Por el humo Del pozo Posiblemente Necesites leer Un poquito más Posiblemente Oye bien Posiblemente Necesitas leer Un poquito más Acerca de esto Ve lo que dice La palabra del Señor En el verso 3 Y de él O sea del abismo Y de él Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Y se les dio Poder Como tienen Poder Los escorpiones De la tierra Y se les mandó Que no dañasen A la hierba Y se les Y se Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Ni a ningún Árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios En sus frentes Y les fue dado Que no los matasen Sino que los Atormentasen Cinco meses Y su tormento Era como tormento De escorpión Cuando hiere al hombre Oiga bien Y en aquellos días En esos cinco meses Los hombres Buscarán la muerte Pero no la hallarán Ansearán morir Pero la muerte Huirá de ellos No es cualquier cosa Para que las personas Anelen mejor morir Que estar sufriendo Cuantas veces Has pasado Por alguna enfermedad Terrible Que de pronto Dices yo creo Que me saldría Más barato morirme Que seguir sufriendo Pues dice la palabra De Dios Que así van a estar Los hombres Y las mujeres Todos los que se queden En esta tierra Digo todos los que se queden Porque una vez más Le recuerdo Yo me voy con Cristo Yo me voy con Él Yo no me quedo Yo me voy con Él Bendito sea El nombre poderoso Del Señor Para que veas Que no eran langostas Por ahí De esas chiquitas Así Que se comen Las hojas De los árboles Mira lo que dice acá Ya vamos a descubrir Que estos No son Insectos Sino que son espíritus Dice así el verso 7 El aspecto De las langostas Eran semejante A caballos Preparados Para la guerra En las cabezas Tenían como Coronas de oro Sus caras Eran como Caras humanas Tenían cabello Como cabello De mujer Sus dientes Eran como De leones Tenían corazas Como corazas De hierro El ruido De sus alas Era como El estruendo De muchos carros De caballos Corriendo a la batalla Tenían colas Como las de los escorpiones También aguijones Y en sus colas Tenían poder Para dañar A los hombres Durante Cinco meses Y ve lo que dice El verso 11 Y tienen por rey O sea que ya estamos Hablando de espíritus Y tienen por rey Sobre ellos Al ángel Del abismo Cuyo nombre En hebreo Es Abadón Y en griego Apolio Estamos entendiendo Acuérdese De pronto Dice Juan Vi A una estrella Vi a un ángel De Dios Ya vamos a ver Porque le digo Que es ángel Pero dice Vi A una estrella A esa estrella Se le dio La llave Del abismo O sea Es un ángel De Dios Con autoridad Para liberar A seres espirituales Que están En estos momentos Recluidos Oiga bien Que no tienen Participación Que están ahí Como decir Como decir Esos presos Los cuales Ni siquiera Salen a ver La luz De tan terribles Que los tienen Por allá En las prisiones Más profundas Más allá adentro Por lo mismo Peligroso Escucha bien Hay muchos Demonios Sueltos En estos días Que el Señor Los reprenda Pero hay otros Tanto Los cuales No están En actividad Pero van A estar En actividad Cuando comience La gran Tribulación Por eso Te digo A poco Te han dicho No te preocupes Si no te vas Con Cristo Ahí te vas Después en el Segundo viaje Ahí te encargo A los demonios Esos Para que te des Cuenta Que no es Cualquier cosa Quedarse Y no irse Con Cristo Ahí te los En cargos Y te vas A quedar Ven conmigo Y vamos A ver Que dice La palabra Del Señor Posiblemente Digas Hermano Rodríguez No está Exagerando Puedes Tomarlo Como una Exageración Nada más Después No vayas A llorar Ven conmigo Una vez más Apocalipsis Capítulo 9 Versículo 1 Habla De una Estrella Que cayó Del cielo A la tierra Te acuerdas Que allá En Apocalipsis Capítulo 12 Versículos 3 Y 4 Dice También apareció Otra señal En el cielo He aquí Un gran dragón Escarlata Que tenía Siete cabezas Y diez cuernos Y en su cabeza Siete diademas Y su cola Arrastraba La tercera Parte De las estrellas Del cielo Y las arrojó Sobre la tierra Mira hermano Aquí estamos Descubriendo Algo Muy especial Ven y leamos Isaías 14 Vamos a ver Que hay Acerca De El abismo Te recuerdas Que dice La palabra De Dios Que a esa estrella Se le dio La llave O la autoridad Para abrir El abismo Y abrió El abismo Y soltó Los demonios Que estaban Preparados Para el tiempo De la gran Tribulación Que dice La palabra De Dios En Isaías Capítulo 14 Y versículo 15 Vamos a ver Que dice La palabra Del Señor Mas tú Derribado Eres Hasta el Seol A los Lados Del Abismo Ahí Todos Los que Conocemos La palabra De Dios Un poco Le digo Un poco Porque no hay Quien la Conozca Mucho Los que Conocemos Un poco La palabra De Dios Estamos De acuerdo Que está Refiriéndose A Satanás En ese Momento Y dice Mas tú Derribado Eres Hasta el Seol A los Lados Del Abismo Venga Conmigo Y vamos A Lucas Capítulo 8 Gloria Dios Háblame Señor Habla De El Abismo No lo Veamos Como un Lugar Veamos Lo Como un Estado No Como un Lugar Determinado Sino Como un Estado Espiritual Ve lo Que dice Ahí Lucas Capítulo 8 Versículos 26 En Adelante Ya lo Tenemos Mira Lo que Dice Aquí Y Arribaron A la Tierra De Los Gadarenos Acuérdate Del Endemoniado De Gadara Que Está En La Ribera Opuesta A Galilea Al Llegar Él A Tierra Vino A Su En 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 Tierra En 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 grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos verso 30 y le preguntó Jesús diciendo como te llamas y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y ve lo que dice ahí y le rogaban que que y le rogaban que 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 no los mandase a donde al abismo le rogaban los mismos demonios que están en libertad le rogaban no nos mandes al abismo te das cuenta hermano o sea que es un estado donde hay espíritus terribles que no están sueltos en este momento pero que a su debido tiempo cuando venga el tiempo cuando Dios va a descargar su ira sobre este mundo van a ser sueltos y como te digo hermano yo no voy a estar aquí porque hay que no solamente batallar con la conciencia porque cuando ya el hombre se haya quedado va a ser le revelado que perdió toda oportunidad y de pronto se va a inclinar solamente al anticristo al falso profeta solamente adorar a Satanás y se va a perder me estás entendiendo hermano entonces es necesario descubrir esto y apartarnos de ahí ve lo que dice la palabra del Señor grábate esto que los mismos demonios que estaban en aquel endemoniado tenían preocupación sufrían con solo saber que el Señor los mandara al abismo dice porque muchos demonios habían entrado en el y le rogaban que no los mandase ir al abismo estamos entendiendo hermano o sea que hay muchos demonios terribles ahí los cuales van a ser libertados para el tiempo cuando el hombre se quede en esta tierra y no se vaya con Cristo ven a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y vamos a leer el verso 4 tú puedes decir hermano Rodríguez se me hace muy fantasioso eso así es la palabra de Dios dice cosas tan simples que a veces no las creemos y dice palabras tan profundas que a veces no las entendemos y podemos quedar sin creer o sin entender ven lo que dice ahí segunda carta del apóstol Pedro capítulo 2 versículo 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó a qué a prisiones de oscuridad oiga esto para qué para ser reservados al juicio una vez más que dice la palabra del Señor léalo una vez más y dése cuenta lo que dice ahí la palabra del Señor porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que qué sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad y dice algo al final para ser reservados para ser guardados para ser guardados para un trabajo especial en el día del juicio vea lo que dice la versión Dios habla hoy segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas encadenados y guardados para el juicio o sea que hay demonios que en estos momentos están libres y están actuando en medio nuestro pero hay demonios que están dicen encadenados que están cautivos para entender mejor porque luego vamos a ir a lo que esta mente piensa y vamos a pensar que están con cadenas ahí cuando habla de encadenados habla de estar en cautiverio estamos entendiendo venga conmigo rápidamente al libro de Judas un libro antes del apocalipsis y vea que dice la palabra del Señor acuérdese que estamos descubriendo acerca del abismo y la Biblia dice allá en apocalipsis capítulo 9 versículo 1 que de parte de Dios de la gloria de Dios baja una estrella y esta estrella hermanos es un ser espiritual con la autoridad para poder abrir el abismo hay quienes dicen ahí es donde se manifiesta lo que se dice en apocalipsis 12 acerca de que Satanás es lanzado a la tierra y yo digo hermano será que le van a confiar las llaves de la cárcel a uno de los prófugos imagínese que vaya uno de los de la banda de tal de tal compañía por ahí X verdad que tienen a toda la banda encerrada y uno de ellos le dicen mira te prestamos las llaves un rato verdad va y los saca a todos lo que pasa es que acá ya les abre la puerta y no puede abrirles la puerta alguien que sea de ellos mismos sino alguien que tiene autoridad de parte de Dios para echarlos fuera para que hagan destrucción en este mundo vea lo que dice Judas capítulo 1 versículo 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas ¿para qué? para el juicio del gran día para el juicio del gran día o sea que hay ciertos seres angelicales y hay ciertos seres angelicales los cuales están guardados para ser soltados en el día del juicio imagínate nada más va a haber enfermedades va a haber plagas va a haber muchos problemas y aparte de eso esas situaciones espirituales por eso te digo hermano imagínate para que la misma palabra de Dios nos advierta y diga durante esos cinco meses no habrá alguien en el mundo que no se quiera morir mejor y van a buscar la muerte y la muerte huirá de ellos se van a tirar de un edificio y nada más van a rebotar allá nada más el golpe que se da ni lo sienten ni les duele pero siguen vivos todavía listos para el otro por cinco meses y yo con el Señor gozando por la eternidad yo no sé tú yo no sé tú todo depende de qué es lo que quieres todo depende de lo que estás buscando hoy es el día de prepararnos yo te digo hermano yo estoy viniendo acá cada noche con el pecho que lo siento como la piñata cuando ya le falta solamente un garrotazo para romperse ya está toda partida por todos lados así traigo mi pecho pero vengo con el mejor de los propósitos para prepararme para que si me voy con el Señor en este año me vaya bien y si me quedo acá que el Señor me dé una bendición grande bendito el nombre del Señor no vamos a dejar duda no vamos a entretenernos vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que el nombre del Señor sea glorificado dale un aplauso al Rey con todo tu corazón veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 9 versículos 12 y 13 háblame Señor Apocalipsis capítulo 9 versículos 12 y 13 pon atención en lo que dice la palabra del Señor abre tu entendimiento hermano hermana y ve lo que Dios quiere descubrirnos en esta noche la palabra del Señor dice así Apocalipsis capítulo capítulo 9 versículos 12 y 13 oiga esto el primer hay pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto imagínate nada más después de toda esa situación terrible de esos demonios que salen del abismo y dice todavía les faltan dos hayes les faltan otras dos sacudidas fuertes de parte de Dios el primer hay pasó y aquí vienen aún dos hayes después de esto verso 13 el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios verso 14 diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres todavía otro sufrimiento más dice suelta a cuatro ángeles que están preparados para el año para el mes para el día y para la hora que tienen que actuar y dice ahora es el tiempo y ahí les van otros más oiga hermano yo le doy gracias a Dios porque cuando uno ya se va con Cristo ya no está preocupado porque si uno se fuera con Cristo y sigue preocupado hermano sería terrible pero ya desde que el momento pero ya desde el momento que el Señor nos transforma hermano ya se acabó el sufrimiento dice el Señor como quien saca el pañuelo y dice yo voy a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos ya no van a sufrir ya van a gozar conmigo por la eternidad ahora van a estar conmigo gozando por toda una eternidad bendito el nombre del Señor entendimos hermanos mira lo que dice aquí verso 13 y 14 Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 y 14 el sexto ángel tocó la trompeta y oí una y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta oiga esto desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río en frates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres ese es el plan matar a la tercera parte de los hombres pero se acababan de pasar una situación terrible cinco meses siendo azotados por una terrible calamidad y apenas pasaron esos cinco meses apenas pasando esos cinco meses y la palabra de Dios dice hubo un silencio por ahí en ocasiones dice y hubo un silencio de media hora hermanos mata más el silencio que otros que otras sacudidas porque por ejemplo si aquí en los ángeles que tanto se estremece la ciudad si de pronto hay una sacudida fuerte dicen siempre detrás de una gran sacudida viene una réplica igual o menos o más fuerte y pasa la primera y tú sientes todavía que se está moviendo ahí y estás ahí me meteré o no me meteré verdad me quedaría acá afuera o no me quedaría acá estás con ese temor te imaginas después que cinco meses salen esas langostas que no son otra cosa que espíritus de demonios atacando a la gente y apenas lo sueltan y se queda todo quieto y ahora que dice Dios o sea que mientras el mundo está ahora que dice Dios ahora suéltame a esos cuatro ángeles que están en las cuatro partes del mundo suéltamelos para que maten a la tercera parte de la humanidad alguien dice hermano Rodríguez yo no creo en eso yo no creo en eso hermano Rodríguez Dios es amor espérate y verás él es amor nadie lo puede dudar tenemos dos mil años recibiendo el amor de Dios y déjame decirte aún a los cristianos el amor de Dios no nos importa en ocasiones porque hermano porque estamos buscando a Dios como nosotros queremos quieres que nos pruebe el Señor nada más que todos los que estamos aquí mañana amanezcamos con cáncer y verás como cambiamos si yo te aseguro que hay un cambio 100% que a todos los de la iglesia del cuerpo de Cristo diga el Señor nadie se acerca todos están muy tranquilos pues les voy a dejar un cáncer a cada uno de los de la iglesia del cuerpo de Cristo al siguiente día no esperamos al 31 de diciembre al siguiente día se llena la iglesia si porque nos importa porque necesitamos porque estamos sufriendo así somos los hombres hermano así somos los hombres pero para que tenemos que ser presionados porque no buscar a Dios en agradecimiento porque no buscar a Dios con todo nuestro corazón bendito el nombre del Señor dale un aplauso al Rey con todo tu corazón aplausos 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 no se te hace raro que Rafael Rodríguez ya no podía predicar casi a muchos de ustedes aquí les consta que programé campañas solo de dos o tres días y les hacía un día ya no podía más muchas veces no podía pasar ni el programa de radio siquiera ustedes son testigos pues ahora son testigos que el Señor me tiene predicando desde el miércoles en adelante porque cree usted que me tiene predicando desde el miércoles en adelante porque algo tiene el Señor preparado para nosotros porque nos está preparando para que no vayamos a la condenación eterna nos está preparando para llenarnos de su presencia llenarnos de su poder y así lanzarnos al mundo para ganar almas bendito el nombre del Señor dale un aplauso al Rey a mi me dicen hermano Rodríguez y por qué no se mete a eso de las células hermano por qué no va a prepararse allá a Corea con el doctor Cho de Corea para que gane muchas almas mira hermano déjame decirte yo no conozco otra forma tan más efectiva que la forma de ganar almas del Espíritu Santo a través de los hombres no hay otra forma la palabra de Dios claramente lo dice el Señor Jesús les dijo a sus discípulos no se me muevan de Jerusalén ahí me esperan hasta que sean investidos del poder de lo alto y cuando los haya investido del poder de lo alto me van a ser testigos en Judea me van a ser testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra solamente necesitamos un toque del Espíritu Santo solamente necesitamos ser saturados del Espíritu Santo y no necesitamos técnicas humanas el Espíritu Santo es el que hace el trabajo no lo hacen los hombres bendito el nombre del Señor hermano Rodríguez va en contra voy en contra porque el asunto no es nada más llenarnos de gente y vivir una vida mundana y vivir de fiesta en fiesta hay que llenarnos de gente pero hay que llenarnos de pasión por las almas hay que llenarnos de buscar a Dios de corazón hay que llenarnos de arrepentimiento hay que llenarnos de buscar al Señor de corazón bendito el nombre del Señor aleluya vea lo que dice la palabra del Señor háblame Señor venga conmigo y vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 vamos a leer del verso 1 hacia el verso 3 gloria a Dios ponga atención aquí Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 3 vi a un ángel que descendía del cielo se da cuenta que aquí viene otro del cielo como aquella estrella que descendió del cielo a la tierra con las llaves del abismo o la autoridad para libertar a los que estaban cautivos en el abismo dice acá vi a un ángel que descendía del cielo no será el mismo vi a un ángel que descendía del cielo puede ser el mismo de aquella estrella que vimos con la llave del abismo sea el que tiene la autoridad para abrir o cerrar el abismo vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años en donde lo ató dice ahí y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años te das cuenta hermano que ahí aparece otro ángel aquí ya habla directamente que es un ángel el cual tiene autoridad para poder atar para poder cautivar a satanás para que no perturbe a los hombres durante el tiempo del reino milenial mira una vez más verso apocalipsis capítulo 20 versículos uno en adelante ya lo tenemos vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano no pienses en una cadena literal porque estamos hablando de seres espirituales que no se pueden atar con cadenas literales sino habla de autoridad para poder someter a satanás vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo con la autoridad para abrir o cerrar el abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón como quien apresa a un delincuente prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo oye bien y lo arrojó al abismo de donde van a salir esos espíritus que van a estar atormentando a los hombres por cinco meses durante el tiempo de la gran tribulación y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años estamos entendiendo hermano ven conmigo entonces y vamos a ver que dice la palabra del señor en Joel capítulo 2 vamos a ver que dice la palabra del señor gloria a Dios hablame señor Joel capítulo 2 vamos a ver que dice la palabra de Dios y a que se refiere aquí la palabra del señor fíjate bien lo que dice ahí la palabra de Dios Joel capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 4 en adelante le con cuidado la palabra del señor le con cuidado la palabra del señor verso 4 a que se refiere ahí en el capítulo 2 el tema sobre que se va a tratar hay algún encabezado en tu biblia no hay ningún encabezado ahí vamos a ver entonces a ver de que se trata dice así que dice devastación de la tierra devastación de la tierra por las langostas vea lo que dice el verso 4 su aspecto era como aspecto de caballos se acuerda de lo que leímos allá en apocalipsis 9 el aspecto era como caballos que iban a la guerra y acá dice en Joel capítulo 2 versículo 4 su aspecto era como aspecto de caballos y como gente de caballo correrán como estruendo de carro saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto a la batalla delante de él oiga esto delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará su compañero cada uno por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones verso 10 delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos vea lo que dice ahí el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor eso lo podemos encontrar en Mateo 24 cuando dice que cuando venga el Señor Jesús el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor o sea que aquí estamos viendo que esto de las langostas está hablando en símbolo para el tiempo de la segunda venida del Señor cuando Dios descargará su ira sobre los hombres desobedientes en este mundo vamos a ver algo más y ya nos vamos a ir centrando para terminar con este tema ojalá que se nos quede algo acá en el corazón gloria a Dios vea lo que dice Isaías capítulo 13 vamos a leer del verso 4 hacia el verso 10 ponga mucha atención Isaías capítulo 13 versículos 4 al 10 que dice Isaías capítulo 13 versículos 4 al 10 estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla verso 5 vienen de lejana tierra de lo postrero de los cielos Jehová y los instrumentos de su ira para que para destruir la tierra que dice el verso 6 deténgase ahí que dice Dios ahí aullar oiga bien a quien le dice aullar a la gente desobediente que esté para recibir la ira de Dios y déjeme decirle no dice gritar no dice llorar dice aullar como perros así dice la Biblia es dura pero así dice aullar o sea hermano dice vas a aullar como un perro cuando estés bajo esa situación como un perro no dice llorar ni dice gritar aullar porque cerca está el día de Jehová has visto a un perro aullar cuando aulla de temor o de dolor es horrible y dice Dios no van a gritar como hombres van a aullar como perros o lobos heridos como perros o lobos asustados van a aullar ese aullido lastimoso aullar porque aullar porque cerca está el día del Señor vendrá como asolamiento del todopoderoso vea esto vendrá como asolamiento de parte de Dios por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror angustia y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llamas nosotros no podemos entender esto para eso hasta los hombres tendríamos que experimentar lo que es el parto para poder entender y yo he visto algunas mujeres cuando están dando a luz vea mi esposa en una ocasión me decía cuando estaba dando a luz me decía muy triste y a mi me dolía sácame de aquí sácame de aquí y yo le decía no se puede está la puerta cerrada sácame sácame por la ventana por ahí nos descolgamos pero sácame de aquí yo no sé cómo se sentía pero aquello era horrible y ya cuando están dando a luz no todas las mujeres tienen la misma experiencia algunas mujeres muy fácilmente dan a luz otras mujeres sufren mucho pero yo no sé qué pasó en esa ocasión pero mi esposa lloraba y gemía tremendamente sácame de aquí decía vámonos por la ventana salgamos y era como un tercer piso hermano dice la palabra de Dios se van a ver un hombre a otro como si los dos estuvieran pariendo fíjate bien o sea está hablando de la desesperación cuando venga la ira de Dios está hablando del terrible dolor dice se van a ver el uno al otro y van a estarse viendo en esa angustia que están uno y otro como si estuvieran pariendo los dos con terribles dolores de parto no te digo que me entiendas porque no me vas a entender pero ojalá que podamos hermanos alertarnos ojalá que podamos tomar en cuenta la palabra de Dios y no vayamos a estar en esa ocasión en este mundo porque hoy Dios nos está alertando vea lo que dice aquí una vez más verso 8 que dice el verso 8 dice y se llenarán de terror angustias y dolores se apoderarán de ellos oiga esto tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llamas verso 9 y aquí y aquí el día de Jehová viene terrible y lo dice Dios y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor nosotros hermanos leemos muy tranquilamente la venida del Señor Jesús vea lo que dice Mateo 24 versículos 30 y 31 lealo eso lo leemos muy tranquilamente oh porque estoy esperando al Señor pero hermanos estamos perdiendo el tiempo hermano Rodríguez creo que mejor me voy de la iglesia me siento como que me está acusando no, no soy yo hermano antes de traerte el mensaje a mí antes de traerte el mensaje a ti ya me tuvieron a solas allá en un cuarto a mí solito y me dice el Señor estás perdiendo tu tiempo me dice el Señor tienes que tomar más en serio esto y háblale al pueblo que se porte en serio es la única manera que van a tener la revelación de parte de Dios es la única manera que van a poder mantenerse despiertos para poder ser sacados de este mundo que dice hermanos que dice Mateo 24 vamos a leer del verso 29 en adelante e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días oiga el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo oiga oiga lo que dice ahí las potencias de los cielos serán conmovidas acuérdese de la batalla en los cielos dice las potencias de los cielos serán sacudidas y por esa sacudida que tienen esas potencias en los cielos es que se hacen estragos acá en la tierra y comienza hermanos a moverse la ira de Dios en esta tierra que más dice entonces aparecerá la señal del hijo del hombre y entonces oiga y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra que quiere decir esa frase entonces lamentarán todas las tribus de la tierra va a ser un lamento va a ser un gemido va a ser un dolor terrible en toda la humanidad entonces lamentarán todas las tribus de la tierra entonces dirán porque no escuchamos a los hermanos ahora hermanos yo me olvido de los mundanos porque casi siempre estamos en la iglesia predicando usted va a escuchar al hermano Rodríguez predicar muchos mensajes por la radio y la televisión pero antes que salgan por la radio y la televisión han pasado por los miembros de la iglesia antes de que se sirva el platillo ya nosotros o comimos o pisoteamos la comida nada más yo les decía a los hermanos hace mucho en mi casa en un tiempo mi madre por ahí con trabajos compró una marranita una cerdita una puerquita que le costó como 80 o 100 pesos en ese tiempo 100 pesos era mucho dinero pero aquel animalito era de clase y le daba lo mismo que a los demás pero los demás hermanos eran unos puercos horribles con una trompa así de este tamaño flacos chaparros feos y venía mi mamá y les echaba el maíz y aquella cerdita que era de buena clase muy tranquilita solo la colita se le movía y a come y come y come ni ensuciaba el maíz lo iba agarrando así por granito y todo limpiecito y les echaba a los otros como eran muchos les tenía que echar más pero se subían unos sobre otros y venían y pisaban todo en un ratito ya no servía el maíz ya no lo querían porque ya lo habían pisado y allá en mi tierra dicen esos puerquitos trompudos ni tragan ni dejan tragar y es verdad o sea que nosotros debemos de tomar ejemplo de todo fíjese bien lo que le digo nosotros debemos valorar la palabra de Dios no ha visto usted a esas personas que da hasta coraje cuando lo invitan a su casa fíjese bien si usted invita a alguien a su casa y le sirve la comida y hay personas que solamente le sacan ahí un poquito y le dejan todo el plato ahí con comida con verdura y con todo solo pican aquí y ya deja yo esa gente si usted va a mi casa y me deja así no lo vuelvo a invitar fíjese bien y dele gracias a Dios que no le diga salgase de aquí porque es una falta delante de Dios porque hay multitudes de gente hermanos que si les tira uno una tortilla hermanos se tiran dos o tres sobre ella y nosotros estamos en Estados Unidos y déjeme decirle la mayoría venimos de allá de estar con hambre al menos yo yo no sé usted a poco usted viene de los ricos de allá de los pueblos yo no y yo conocía mucha gente hermanos que hubiera querido que le tiraran un pedazo de pan hace unos días por ahí se me cayó un pedazo de pan lo levanté y me lo comí hermano que es eso digo no hombre no me conociste a mí porque porque ya se cayó hay que tirarlo a la basura mira de cuando acá no hermano y yo te digo una cosa ojalá que seamos cuidadosos y que toda la comida del Señor la comamos con cuidado la aprovechemos toda y que no vayamos a recibir la palabra de Dios y solamente bailemos sobre ella porque dijo el Señor muy claramente no eches las perlas delante de los perros y de los puercos porque las van a pisotear y después se van a voltear contra ti se oye duro pero es la verdad mira hermano ni siquiera los consejos de mi madre fueron tan limpios para cambiar este negro corazón mi madre era lo máximo que yo conocía antes de conocer a Dios y ni las lágrimas de mi madre pudieron cambiar este negro corazón pero cuando vino el evangelio la palabra de Dios y yo comí la palabra de Dios la palabra de Dios cambió mi corazón y cualquier cosa que nosotros rechacemos estamos hermano despreciando la palabra de Dios y un día vamos a llorar un día alguien puede decir y tanto tiempo estuve escuchando la palabra de Dios imagínate que llegues delante del Señor y el Señor te diga sabes que no puedes entrar pero Señor es que nunca pusiste atención pero estaba en la iglesia pero no es asunto de estar en la iglesia nada más es asunto de darle lugar a la palabra de Dios Dios nos puede pasar un video de lo que estamos haciendo en estos momentos y te puede decir mira mírate ahí estabas despreocupado estabas tomando en poco mira te estás riendo cuando Rafael Rodríguez te estaba predicando con lágrimas despreciaste era mi palabra no hay cosa hermano más gloriosa que la palabra de Dios el mismo Dios vino a este mundo podrido en pecado el santo de los santos entró en esta tierra por eso hermano es que viene la ira de Dios contra los hombres porque el mismo Dios santo nos visitó y si le rechazamos hermano estamos perdidos ponte ponte de pie ponte de pie ponte de pie Gracias.